Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy en videojuegos latinoamericanos. Tenemos Nike Reverie, un videojuego desarrollado y editado por una empresa que se llama Somber Pixel. Esta empresa tengo entendido que es de Perú y actualmente pues dentro de la descripción que hay en su página, digamos que cuatro personas son las que actualmente están trabajando en ella o por lo menos en este juego. Es una desarrolladora que ha presentado su primer juego en Steam que es este, juego que va a ser lanzado el primer trimestre del 2021, si Dios lo permite, claro está. Y bueno, pues vamos a probar la demo de este juego, o sea, esto va para demo y para videojuegos latinoamericanos, así que vamos a probar este juego maravilloso. Ah, por cierto, les voy a dar la descripción del mismo que nos sale aquí en Steam. Dice, Nike Reverie es un juego de rompecabezas, o sea, de puzles y aventura en el que un niño debe resolver el misterio detrás de la distorsión de su casa. Explora entornos llenos de acertijos y descubre extrañas criaturas que viven en la casa mientras alcanzas la verdad detrás de lo que parece una extraña pesadilla. Vamos a probarlo, es un juego al parecer de pixel art, que a mí me encanta mucho lo que hoy en día se puede hacer a través del pixel art, porque con las nuevas tecnologías pues para desarrollar, el pixel art sigue siendo tan hermoso como llegó a serlo hace más de casi 30 años, cuando los primeros juegos tenían que serlo así, no podía hacerlo más. Así que, vamos a probar. Últimamente, tengo la sensación de que hay algo especial en el cielo. La mayoría dice que la luna parece un queso, pero para mí se parece más a una gran bola de cristal. Otra más, es la terciera en esta semana, me pregunto si funcionará repetir mi deseo de la última vez. Bueno, aquí va mi deseo habitual. Deseo que... Realmente deseo que... Otra vez el gato. Mr. Lucky, señor suertudo. A ver, ¿qué pasa con el señor? Ah, es que él estaba mirando por el telescopio. Mr. Lucky, no puedo concentrarme si es que me aullas en el momento más importante. ¿Podrías ir a la habitación de mi hermana? Estoy seguro de que tiene algún bocadillo para ti. Espera, ¿qué haces ahí arriba? ¿Ese es Fluffy? ¿Sabes que mi hermana ama a Fluffy? Mr. Lucky, ¿por qué? Baja, no puedes quedarte ahí por siempre. Tengo que encontrar la manera de hacer que baje antes de que pase algo malo a Fluffy. Listo. Esta es una misión que solo yo, el explorador nocturno, puede llevar a cabo. De acuerdo, necesito algo que atraiga la atención de Mr. Lucky y lo haga bajar. Tal vez pueda encontrar algo útil en la habitación de mi hermana. Ok, estamos en... Ah, miren, por fin los controles. Esto me interesa. Flechas. Z para acción. X para cancelar. Inventario con espacio. Y Escape para pausa. Además podemos guardar partida, eso me encanta. Ok, listo. Quiero ver mi inventario. Absolutamente no tengo nada. Vamos a mirar. Miren, este pelado tiene... Bueno, tiene un escritorio con algunos... Tiene un robotsito, un... ¿Eso qué es? Como un patito... Un control. Y eso parece un disquete o un casete de Nintendo. Debo encontrar la manera de recuperar a Fluffy. Mejor le pregunto a mi hermana si es que sabe algo que pueda atraer la atención de Mr. Fluffy. Ok. Asumo que debemos irse a la puerta de la hermana. Porque acá nos está... Con las cosas que estamos interactuando no hace nada, ¿no? Mi grado favorito para hacer mi tarea. Sí, claro. Como si a alguien le gustara hacerlas. A veces prefiero hacer mi tarea en la sala. Pero supongo que la televisión me distrae. La cama... Bueno, sigamos. El cuarto de la hermana dónde quedará. A ver, miremos aquí. Papá y mamá aún deben estar en el trabajo. Últimamente no los veo en la noche. Es como si ya no vivieran aquí. No debería subir tan tarde. Subir a dónde? Debe ser el cuarto... Ah, este es el baño. Veamos qué hay en el baño. Me pregunto si más gente tiene plantas como esta en sus baños. Hay gente que lo hace. Ya me bañé antes de ir a observar las estrellas. O se baña de noche. Siempre me lavo las manos antes y después de jugar con mis juguetes. Muy bien. Mi mamá siempre me dice que haga eso. Así que ya sabe. Hola, Emma. Parece que no puedes dormir. Creo que sé por qué es. Esa es la hermana, ¿no? Hola, Matt. Mr. Lucky huyó con Fluffy. Está actuando raro últimamente. Lo has visto por ahí. Me gustan las caritas en pixelar que le hicieron a los personajes. Los personajes son muy kawaii. Lo has visto por ahí y por qué está jugando al explorador nocturno tan tarde. Sé que te gusta andar con tu mochila y esa ropa extraña por toda la casa. Esta vez no es un juego. Estoy resolviendo un misterio por acá. Estoy resolviendo el misterio de Mr. Lucky. Estaba mirando a la luna con mi telescopio cuando vi una estrella fugaz. Estaba a punto de hacer un deseo de nuevo, pero de pronto, Mr. Lucky me distrajo y me di cuenta de que estaba en la parte más alta del estante junto a Fluffy. Pero no te preocupes. Tu hermano mayor te devolverá a Fluffy en poco tiempo. Gracias, hermano. Pero trata de no hacerte daño. A mamá y a papá no les gusta que hagas cosas peligrosas. Te dejarán sin videojuegos otra vez. Además, no están aquí para cuidarnos. Me gustan las caras, las expresiones que colocan. No te preocupes. Salvaré a Fluffy súper rápido. Ok, pero entonces hay algo en el cuarto de ella que va a ayudarnos, ¿no? Emma necesita un despertar para llegar a tiempo a la escuela. A mí no me gustan los despertadores. Prefiero seguir viviendo en mi sueño lo más posible. Hasta que me despiertan para ir a la escuela. A ver, miremos en el ropero. Creo que hay mucha ropa en este armario. Yo prefiero que me compren juguetes y videojuegos. A ver, señor. En el cofre pronto encontremos algo. Adentro hay todo tipo de juguetes. Esas muñecas y el elefante azul son sus favoritas, aparte de Fluffy. A ver, ahí acá. Ah, esto. Un juguete para el gato. Eres el ratón de juguetes que usamos con el cual Mr. Loki nos sigue por toda la casa. Sí, no puede resistirse a su juguete más lindo. Has obtenido juguete de Mr. Loki. Entonces, vamos. Dice inventario. Equipemos opción de equipar, combinar, examinar. Equipa el ítem seleccionado para interactuar con el mundo. Combina dos objetos para obtener uno nuevo con una función distinta. Por ejemplo, un gancho, una cuerda. Entonces forma una cuerda con gancho. Y examinar. Examine un objeto para obtener una descripción más detallada. Listo. Entonces vamos al inventario. Vamos a darle primero examinar. Un ratón de juguete atado a una cuerda y un palo. Es uno de los juguetes favoritos de Mr. Loki. Nunca se resiste a perseguirle. Creo que con esto puedo bajarlo de mi estante. Entonces vamos ahora a equiparlo. La cuestión es cómo lo uso. A ver, vamos a acercárnosle a Mr. Loki. No hay opción de correr, no. Va a su ritmo este pequeñejo. A ver, gatito. Ven, ven, ven para acá, gatito. Bájate de ahí. Ahora sí. Mira, mira, mira. Tengo un ratón para ti. Ok, Mr. Loki. Entonces no quieres bajar, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si uso mi arma secreta? Solo un poco más. A ver, sí le interesó. Ahí se bajó con el peluche. Genial, funcionó. Ahora dame el peluche. O no, arrastraste el pueblo Fufi por toda la casa, ¿no? Asumo que está sucio, exacto. O sea, el peluche es sucio. Sabes que mamá y papá no están contentos contigo últimamente. No puedo darle a Fluffy en este estado. Lo limpiaré primero. Un poco de agua será suficiente para dejar a Fluffy como nuevo. Entonces vamos al baño porque es donde hay agua. Vamos al bañito. A ver, los escenarios están muy bonitos, ¿no? Tienen un aura un poco misteriosa. Pero están muy, muy bonitos. A ver, agua, agua en el lavamanos, ¿no? Siempre me lavo las manos antes y después de mi juguete. Mi mamá siempre me dice que haga... Ah, espere, pero tenemos que equiparnos a Fluffy, ¿no? Examinar. Está todo lleno de polvo y suciedad. Mr. Loki lo ha estado arrastrando por todas partes. No entiendo por qué le gustan tanto estos juguetes. Nunca los deja. Necesito encontrar una manera de limpiarlo. Creo que un buen lavado servirá. Entonces equipémoslo para poderlo lavar. A ver. Bueno, Fluffy, es hora de tomar un baño rápido. Tienes que ser un oso limpio si quieres jugar con nosotros. A ver, ¿ya lo lavó? Ah, ya. Bien, estás listo para irte ahora, Fluffy. Espero que hayas disfrutado de tu baño. Amigos, si hasta el momento les ha interesado el juego, les parece... Les gusta. Y más si ustedes son aficionados al pixelar, los juegos de puzzles, el juego lo pueden descargar en Steam. Bueno, la demo la pueden descargar en Steam. Recuerden, esto es una demo. También voy a dejar los links de la desarrolladora, de los chicos que tienen Twitter, tienen pues obviamente su página de Itch. Creo que también tienen página de Itch. Tienen su página web como tal. Yo voy a dejar todos los links para que puedan explorar un poco más sobre el juego. Emma estará feliz de verte de nuevo. ¿Has limpiado oso de peluche? Listo. Vamos a llevárselo a Emma. Hola, Emma. Mira a tu oso. Ah, aquí está el gato fastidioso. Quisiera poder dormir. ¡Fluffy! Ah, no. Tengo que darle a Fluffy ahora limpio. Equipar. Se me olvidó equipar. Emma, buenas noticias. Tengo algo para ti. Es Fluffy. Limpio y feliz. Muchas gracias, Matt. Mr. Lucky también vino aquí. Creo que quería disculparse por lo que hizo. Gracias por rescatar a Fluffy para mí, hermano. Eres mi héroe. Ya es muy tarde. Creo que ya es hora de dormir. Me está dando mucho sueño. Buenas noches. Ahí se durmió con su osito. Se durmió instantáneamente junto a Fluffy. Misión completada. Yo también tengo mucho sueño. Será mejor que vuelva a mi habitación para dormir. Pues vamos. Acariciamos al gatito. Le damos cariño. Es difícil enojarse contigo, Mr. Lucky. No despiertes a mi hermana. Es un gato con heterocromía. Es mi impresión porque tiene ojo rojo y ojo azul. Quiero ver estas fotografías. ¿Se puede interactuar con ellas? Me veo tan diminuto en esta vieja foto. Y esta. Este es el castillo. Uno de los pocos viajes que hemos tenido en familia. Me divertí mucho con mi hermana en ese castillo. Hubiera sido bueno tomar una foto familiar. Qué castillo. Listo. Vamos al cuarto a dormir. No he bajado esas escaleras. Me causa curiosidad. Bueno, entonces se supone que si vamos a dormir vamos a la cama directamente. A ver qué pasa. Mis ojos se están cerrando. Hora de descansar. Vamos a ver qué pasa. ¿Se durmió con la ropa? Bueno, o sea, con la ropa que tenía ahorita. Me alegro de que Fluffy esté seguro ahora. Aunque esta vez no logré pedir mi deseo. Ah, claro, porque ya pasó la estrella fugaz hace rato. Uy, bueno, está en un sueño. Y ese sueño está también lleno de estrellas fugaces, ¿no? Me deseo ahora que vivas en un mundo más brillante. O sea, ¿para quién es el deseo? Pensé que era para él. ¿Dónde estoy? No puedo ver nada. ¿Qué es esa luz de ahí? Vamos hacia la luz. ¿Otra vez? Me gusta ese sonido cuando él toca como el agua. No sé, es un piso húmedo, miren. Ah, me encanta. Sigue, sigue. Ah, me encanta ese sonido. Es Calcifer. Se parecía a Calcifer. Esperen, estoy en otro cuarto. No es el mío. Pero si hay cosas similares a las que él tenía. Está su consola. Ah, y si era un Nintendo. Miren, el control y el cassette. El robot, el pajarito este. O sea, es como el cuarto de él, pero antes. ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Esto se parece a mi habitación, pero... Mi nombre es Sparky. Encantado de conocerte. ¿Sparky no significa chispita, creo? ¿Eres algún tipo de ser mágico? Mi nombre es Matt. Parece que tú tampoco sabes qué está pasando. Esto es vergonzoso, pero... Solo recuerdo que estaba rodeado de oscuridad. Iluminé todo y tú estabas junto a mí. ¿En serio? ¿Cómo habríamos llegado aquí? Es lo mismo que quisiera saber. Debemos tratar de descubrir qué está pasando aquí. No te preocupes, estoy acostumbrado a resolver este tipo de misterios. Me alegras haber encontrado a alguien que sepa lo que hace. ¿Por qué este lugar se parece a mi casa y qué ha pasado con mi familia? Muy bien. Esto es algo que el explorador nocturno, Matt, puede manejar. ¿El explorador nocturno? Sí, ese soy yo. Está bien, vamos. Te ayudaré a iluminar tu camino. Has conocido a Sparky. Bueno, Sparky me va a iluminar. Mira qué hermoso. Bueno, primero interactuemos con el robot. Tengo el mismo juguete robot. Solo dejará de sonar si es que le quito las baterías. Pero tiene una tapa con tornillos igual que el mío. Creo que no se podrá apagar, a menos que tenga algo para quitar los tornillos. Por eso sea que necesito algo así como un destornillador. También tiene un botón gigante para que suene una canción graciosa. Me ha dado ganas de apretar ese botón. Vamos a presionarlo. ¿A qué canción se me parece? ¿Es alguna canción conocida? No me parece. Bueno, a ver. Necesitamos un destornillador o algo que quite... Sí, tornillos. A ver, ¿esto qué es? No recuerdo haber tenido esta lámpara. Algunas cosas aquí son completamente diferentes a mi verdadero dormitorio. Sí, alguna sí. Bueno, los libros están por el suelo. Este tapete. Bueno, a ver. Interactuemos con los videojuegos que veo que es lo que más le gusta a él. Aunque el pajarraco... Ah, no, no puedo interactuar con el pajarraco. Esta cosita, este bombillo. Esta imagen te da la impresión de que podría iluminar todo el mundo. Quisiera tener un foco gigante en mi cuarto. Este. No hay nada interesante dentro. Si tuviera un ropero como este, estaría lleno de videojuegos y juguetes. Esta matita. Esto parece la planta que mamá compró para nuestra casa. Aún sigue creciendo. Pero es toda rara. ¿Ilumina? Ah, pues... Ah, yo no sabía que yo podía apagar y encender esto. Bueno, ahora sí, con los videojuegos interactuamos. ¿Quién habrá dejado esta consola aquí? Parece mi día de suerte. ¿Para qué sirve eso? Oh, es verdad. ¿Es la primera vez que ves una consola? Este aparato sirve para darte miles de horas de diversión. No te preocupes. Podemos jugar, pero supongo que primero debemos averiguar qué está pasando. ¿Pero qué? Ah, yo pensé que sí podía interactuar con... ¿Y el tele? Ah, pero el tele sí se encendió. Nunca había visto este videojuego. Realmente quiero jugar ahora mismo, pero tendremos mucho tiempo para jugar videojuegos más tarde. ¿Qué videojuego es? No veo. No sé qué videojuego es. No, no identifico qué videojuego es. ¿Te ves? No sé cuál sea. Parece marcianitos, pero no porque solo aparece un marcianito. Listo. Entonces, vamos... ¿Será que tengo que mirar la cama de pronto? No sé. No creo que sea una buena idea dormir ahora mismo. Ok, listo. Y no, no puedo. Quería ver ese cuadro donde aparece como un sombrero, pero no puedo realmente verlo. Empecemos a explorar. A ver, este es un reloj. Este no estaba allá. Este reloj parece muy antiguo, pero se ve más genial que los modernos. Ahora miremos el del cuarto de los papás. Está cerrado. Parece que necesito encontrar la llave correcta. Ok, ya hay dos cosas que debemos buscar. Una llave y destornillador para el robot para quitarle las pilas. ¿Esa pintura se está moviendo? Sí, se está moviendo. Veo a un gato nadando usando un snorkel rodeado de colorías criaturas marinas. Ja, ja, un gato con snorkel. No entiendo. Puede estar buscando algo importante que perdió bajo el agua. Espero que todo vaya bien para ese gato acuático. Otro cuarto. Está cerrado y parece que no hay dónde colocar la llave en esta cerradura. No creo que se abra por este lado. Ok. Un cuadro que también se mueve, miren. Esta pintura se ve increíble. Hay montañas en el fondo y las casas parecen de otra época. Definitivamente me gustaría vivir en un lugar como ese. ¿Un gramófono? Wow, Sparky, mira, un tocadiscos. Eso, un tocadiscos. ¿Qué es un tocadiscos? Básicamente con esto puedes escuchar cualquier tipo de música. Pero antes necesitas unos discos negros con la música. Eso me parece una locura, pero te creo. ¿Esa no es nuestra hermana, pero con cara de perro? Eso es un perro, ¿no? Es la hermana con cara de perro, ¿o no? Espera, ¿estás usando ropa humana? Ah, es un perro con ropa. Por favor, yo sé, mi culpa. Parece preocupado en su sueño. Ahora es un perro parlante con ropa humana. Pero por alguna razón no parece peligroso. Creo que deberíamos acercarnos tanto a él. Voy a acariciar al perro. ¿En serio? Bueno, solo ten cuidado. A ver. Eso fue increíble. Podría acariciarlo todo el día. No parece que se vaya a despertar pronto. Entonces, el único lugar que nos queda es bajar las escaleras y ir al baño. Vamos a ver si el baño... Ok, el baño es diferente acá. Vamos a, por ejemplo, interactuar con esto. Es curioso ver aquí el mismo lavadero de mi casa. Parece que las toallas son del mismo color de todas partes. ¿Se habrá copiado de mi mamá? ¿Papel higiénico? Siempre me aseguro de que haya papel higiénico. ¿Qué pasa si se te acaba algo terrible? Y es que ahí se acabó. Ahí aparece acabado, ¿ve? A la taza. No recuerdo que el inodoro estuviera aquí. Es verdad, estaba a la izquierda. Otro tacho vacío. Parece que son bastante limpios en esta casa. O tal vez nunca han usado este baño. Y miremos el agua. Hay un patito. Esto no se ve muy diferente a mi bañera. Oye, hay un pato de goma adentro. ¿Es algún tipo de decoración? Es solo un juguete que uso cada vez que me baño. Eso flota en el agua. ¿Es tan genial y amarillo? Creo que lo llevaré ahí conmigo. Me dará buena suerte. Listo, tenemos un pato de goma. Que ni como llave ni como estornillador lo podemos usar. Pero servirá para algo. Voy a interactuar de nuevo con el perro. A ver qué pasa. Se ve tan lindo mientras duerme. Es una pena que se durmiera en la entrada de la habitación de Emma. Debe haber una manera de despertarlo. Si uso el pato. Equipar. A ver. No. Se supone que acá hay agua en este cuadro. ¿Qué pasa si meto el pato? Ah, no. No pasa nada. Pensé que pronto podía interactuar con las pinturas. Vamos entonces a bajar. ¡Wow! Un conejo. Parece que estamos en un lugar donde... Hay seres antropomorfos. Se podría decir. O sea, los animales han tomado formas humanas. A ver. Primero interactuamos con estas cosillas. Bueno. Un teléfono. Otra que otro puzzle más. Hay que marcar un número que no sabemos cuál es. Esta flor que ilumina. No la podemos interactuar con ella. Cojín. Tal vez me siento un rato a ver televisión. Mejor no. Debo continuarte. ¿Qué harás viendo esa caja? Esa caja es mágica. Se llama televisor y puede enseñarte nuevas cosas sobre el mundo. ¡Wow! Ahora creo que también quiero acompañarte a hacer lo mismo. ¿Te tratemos con la tele? Parece que este televisor aún tiene señal. Vamos a ver. Canal de noticia. Canal de tutura. Canal de venta. Vamos a ver los tres canales. Bienvenido a noticias nocturnas. Tu mejor opción cuando se trata de información. A continuación. Un conejito local cosechaba la zanahoria más grande hasta la fecha. Estén atentos. O sea que sí. Está en un mundo donde quienes viven en verdad son animales. Incluso aquí no me gusta ver noticias. Bueno, vamos a ver otra. El de cultura. Bienvenidos al canal de cultura. Aprenda más sobre el mundo con nosotros. El tema de hoy es la zanahoria. Este es un alimento excelente gracias a su alto contenido en vitaminas y minerales. Me gusta este canal. ¿Qué opinas, Sparky? Creo que esta máquina es una gran fuente de conocimientos. No te preocupes. Te enseñaré muchas cosas geniales. Ok. Al parecer todo tiene que ver con conejos acá. Vamos a ver el último. El de ventas. Ojalá vendan zanahorias. Bienvenido al canal de ventas. Conoce nuestras mayores promociones. Haga una inversión inteligente con nosotros. Puedes comprar pan recién horneado a través de nuestra línea telefónica. Pan recién horneado. Llame al 777-0182 y pida ahora. Ok. Ese es el número que hay que marcar en el teléfono. 777-0182. 777-0182. Creo que me convencieron. 777-0182. Vamos a ver. 777-0182. Está colgado. Bienvenido al canal de ventas. Estamos teniendo una promoción del delicioso pan recién horneado. ¿Pan recién horneado? Bueno, no tengo tanta hambre en este momento. Tal vez otro día. ¿Qué? Ah. Yo esperaba que me dieran algo. El pan al menos. A ver. Miremos esto. No hay nada dentro del cajón. Bueno, al menos hay unas hermosas flores. Esta mesa. Todas estas cosas se ven muy elegantes. Todo está limpio y reluciente. ¿Acaso acá vive algún rey o príncipe? Hay una carta. Esperen a ver si la puedo tomar. Gracias por suscribirte al canal de ventas. El pan recién horneado es nuestra especialidad. Si necesitas una entrega rápida de alguno de nuestros productos, llámanos al siguiente número de 7 dígitos. 777-7. Pues ya lo llamamos, ¿no? Ya marcamos ese número. Hablemos con el conejo que está como asustado. Siento... Ah, es frío. Siento mucho frío. Hola, señor conejo. ¿Estás bien? Parece que tiene mucho frío. ¿En serio? A mí me va bien con mi ropa actual. Tal vez pueda hacer algo con mis poderes. Bueno, es un fueguito. Lo puede calentar, ¿no? Estoy seguro de que estará bien. Debemos buscar una forma de calentar el lugar. Pues, encendamos la chimenea. Es una pena que esté vacía. Se vería genial prendida. Creo que podíamos buscar un poco de leña para esta chimenea, ok. Cuatro cosas. Leña, una llave, destornillador y el número de teléfono. Uf, leña. A ver. ¿Esto qué? Esta puerta no me lleva a ningún lugar. Dice que a la librería de la casa. Me pregunto qué libros habrá adentro, pero no deja entrar. Bufanda al abrigo de papá. Cada mañana cuando despierto, solo llego a ver cómo se va de la casa junto a este abrigo. Hay muchos libros y estos frascos parecen tener algún tipo de poción. ¿Serán mágicas? ¿Por qué hay tantas pociones en esta estantería? Tienen líquidos muy brillantes. No creo que sea buena idea probarlos. Ok, no los vayamos a probar. Podemos bajar las escaleras o mirar este cuarto. Vamos primero a este cuarto. Una nevera. Y acá hay pociones. Bueno, vamos a ver la nevera. A mí me gusta ver la nevera. Wow, esta refrigeradora parece que está trabajando a toda potencia. Solo viendo adentro, ya siento que me congelé. Este aparato parece que es mi mayor enemigo. Claro. Pero no me mostró nada adentro. Probablemente debería cerrar. Bueno, la cerramos. Este barril del chavo. Que primera vez que veo uno de estos, parece estar bien cerrado. ¿Habrá comida adentro? ¿Tal vez bananas? Veamos a ver qué hay acá. Veamos, estoy seguro que va a haber algo útil por acá. No sabía. Este cuchillo para pan puede ser una herramienta útil. Ok, obtuvimos un cuchillo para pan. Para comer el pan horneado que nos van a enviar. Mi mamá solía guardar en un lugar parecido los moldes para galletas. Junto a Emma y mi mamá nos encantaba hacer galletas de diferentes formas. Supongo que algunas cosas nunca volverán a ser como antes. Ok, parece que no sé. Los papás andan muy ausentes. Porque el niño siempre habla como de que los papás se van. A ver. Estas son pociones. Wow, qué colores más brillantes. Parece como si hubieran atrapado muchos deseos. Veamos esta. Ah, no, dice lo mismo de cada una. Miremos el caldero. Wow, parece un caldero de bruja. ¿Caldero de bruja? Nos usan para crear pociones mágicas con ingredientes extraños. Mmm, suena bastante útil. ¿Qué tal si lo encendemos para cocinar algo? Algo me dice que vamos a después poder cocinar cosas. Ah, no. Bueno. Veamos, acá hay otra nota. Un mantel blanco como la nieve. Parece que alguien estuvo tomando café mientras escribía esta nota. Veamos la nota, quiero leerla. Prender el caldero. Cocinar la zanahoria. Cortar el pan en rebanadas. Colocar la zanahoria en el pan rebanado. Ok, pero no tenemos pan ni zanahoria. El pan lo podemos pedir en el teléfono. Pero, bueno, no sé. Hay que traer leña de todas maneras. Bueno, aquí sí ya nos lleva a un lugar súper extraño. Estamos en una zona toda rara, miren. ¿Qué hay acá? ¿Por qué la caja de herramientas de papá está aquí? Mi papá nunca deja sus herramientas en el sótano. Veamos qué hay adentro. Parece que ya viste algo interesante. Nunca viene mal tener uno de estos en la mano. ¿Qué es eso, Matt? Este estornillador sirve para poder desarmar cualquier cosa que tenga tornillos. Creo que te están brillando los ojos. Ok, por fin. Entonces vamos a ir al cuarto arriba a sacar las pilas del... Vamos a ver qué hay en las cajas. ¿Por qué hay tantas cajas? Parece que todos están vacías. Parece que hacen muchos pedidos en este lugar. ¿Será que alguna de estas tiene el pan horneado? No, no, esta no lo tiene. ¿Alguna debe tener el pan recién horneado, no? ¿Alguna de estas debe tenerlo? No, tampoco. ¿Esto es qué? Como la calefacción, ¿no? Esto está demasiado caliente. No creo que sea buena idea tocarlo. ¿Esto qué es? ¿Un cuarto secreto? ¡Wow! ¿Qué pasó con la pared? No puedo ver nada del otro lado. Está demasiado oscuro. No deberíamos entrar. Parece peligroso. Listo. Entonces, ¿madera? Mira, Sparky. Parece que alguien iba a hacer una fogata o algo así en este lugar. ¿Cierto? No creo que sepa que es una fogata. Es cuando todos nos juntamos alrededor de un fuego impresionante. Si es eso, creo que puede encender una increíble fogata. Ok, pero necesitamos madera, ¿no? Pero yo necesitaba madera para arriba, ¿no? A ver, ¿y esto para qué me sirve? Está demasiado oscuro el otro lado de los rieles. Ok, o sea que no puedo moverme hacia allá todavía. Bueno, vamos a equiparnos a Sparky para encender el fuego. A ver, ¿qué pasa? Ah, sí, miren. Muy bien, Sparky. Muéstrame qué puedes hacer. Aléjate un poco. Listo. Encendió el fuego. Y se encendió la pared. Se abrió la pared. ¡Oh! ¡Un gato gigante! Esto parece como si fuera un cuento similar al de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¡Guau! Veo que tenemos nuevos invitados. Dime, ¿cómo has encontrado este lugar? Y, por cierto, espero que mi apariencia no te intimide. Ese gato es el mismo señor Lucky. Miren, tiene el ojo azul y el ojo, bueno, aquí es anaranjado, pero se veía como azul y rojo, así que es el gato de ellos. ¡Ah, sí! Ahí dice, Mr. Lucky, ¿eres tú? ¿Qué te pasó? Creo que Emma te ha estado dando demasiada comida. Veo que conoces mi nombre. Encantado de conocerte, pero creo que me estás confundiendo con alguien más. Bueno, también me ha gustado conocerte. Soy Matt y mi compañero se llama Spargo. Y no te preocupes por tu apariencia, que todavía te ves adorable y tienes un gran pelaje. Gracias por tus amables palabras. Por lo que veo, no sabes qué está pasando. ¿Me podrías contar qué ha pasado? ¿Todo se ve similar a mi casa y sin embargo es tan diferente? Desde hace un tiempo que hay algo que está cambiando este lugar. O quién sabe, siempre estuvo así, de distorsionado. Antes que todo esto, las habitantes de este lugar vivían en armonía y se ayudaban entre ellos. Pero ahora diferentes emociones negativas recorren los pasillos de esta casa. ¿Por qué pasó eso? Eso es algo que también quisiera saber. Todo era muy diferente por aquí. Supongo que éramos felices a nuestra manera. Todo esto suena muy triste. Hay mucho más que necesitan saber. Pero primero, necesito tu ayuda con algo muy importante para mí. ¿Qué pasó, Mr. Lucky? Alguien se llevó mi juguete favorito sin mi permiso. Y no puedo recorrer con facilidad las habitaciones de esta casa. ¿El juguete será el pato o será el mismo ratón ese falso que usamos para traerlo? Mi juguete es amarillo y hace un ruido cada vez que lo aplasto. Entonces es el pato que tenemos. Creo que te darás cuenta de que hablo ni bien lo veas. ¿Me lo traerías? No te preocupes, encontraré tu amado juguete en poco tiempo. Esto se parece mucho a mi casa, así que no creo que sea demasiado difícil de explorar. Cuando regreses con mi juguete volveré a resolver tus dudas. Estaré esperando aquí. Buena suerte, Matt. Pues ya te tengo tu juguete y me lo voy a equipar porque mira. ¿Qué tienes en la mano, Matt? ¿Es mi precioso juguete? ¿Realmente lo encontraste? Lo encontré dentro de una bañera. Solía tener un pato de goma similar en mi bañera hace algún tiempo. Pensar que mi hermoso juguete terminaría en un lugar como ese. Gracias por encontrar a mi amigo amarillo. Ahora cumpliré mi palabra y resolveré tus dudas. No he visto a mi hermana por ningún lado. Quisiera saber si ella se encuentra bien. No recuerdo haber visto a tu hermana, pero como sabes, no es que pueda moverme mucho. Por lo grandote. La mayoría de las cosas que sé me las han contado los otros habitantes. Eran buenos conmigo y solíamos pasar tiempo juntos. O sea que sí. Cuando él se refiere a los habitantes se refiere a ellos. Pero entonces algo hizo que cambiaran las cosas porque él dice que se volvió todo negativo. Y puede que tenga que ver algo con los papás de Matt. Porque él dice que vivían en armonía y bla bla bla. Ah, entonces, no sé, como que a entender que ya dejaron de pasar tiempo juntos. Bueno. Pero poco a poco comenzaron a dejar de venir. Cada vez que hablaba con ellos sentía que sus preocupaciones se adueñaron de ellos. Creo que algo extraño pasó en esta casa y afectó a todos a la vez. Pobre Mr. Loki. ¿Has estado solo aquí últimamente? La mayoría del tiempo, pero a veces me visita un habitante que llegó antes que tú. Wow, alguien más. Ni siquiera sé su nombre. Ah, ¿será el perro? Lo que sí sé es que él pasa, o el conejo, él pasa por toda la casa. Tal vez él haya visto a tu hermana. Esa es una muy buena pista. Intentar encontrarlo. Realmente quisiera ayudarle a solucionar todo esto. Pero también estoy preocupado por mi hermanita. Ella ha estado muy triste últimamente. Necesito volver con ella. Estoy seguro de que encontrarás la forma. Creo que juntos podremos solucionar todo esto. ¿Por dónde crees que debería comenzar a buscar? Lo más seguro es que mis amigos hayan visto a tu hermana por algún rincón de esta casa. Búscalos para que te puedan ayudar a encontrarla. Confío en que todo volverá a la normalidad y te podrás volver a reunir con tu hermana. No te preocupes, iré a buscarlos. Espero que sean muy amables como tú, Mr. Loki. Antes de que te vayas, quiero que lleves esto contigo. Estos son los mejores troncos que encontrarás en toda la casa. Por fin, has obtenido troncos de leña. Tengo muchos de esos aquí atrás. Nunca se sabe cuándo necesitarás armar una fogata. Entonces esos los podemos usar arriba con el conejillo. A ver conejito. Te traje tronquitos para encender tu fogata. Vamos a equiparlos. Colocar estos troncos acá. Y ahora vamos a equiparnos a Sparky y encender. Mi turno ha llegado. Bien, aléjense un poco. Listo. Ahora sí que se siente conejito. Mira, ya no estás congelado. Eso está mucho mejor. Puedo sentir mis piernas otra vez. Tal vez no fue una mala idea pararse frente a una chimenea vacía. Ustedes aparecieron justo a tiempo. Hola, mi nombre es Matt y él es mi amigo Sparky. Soy Blinky. Gracias por prender una fogata tan agradable a mi lado. Jeje, me siento halagado. Nunca había visto sus caras por aquí. ¿Son invitados especiales? Acabamos de llegar aquí. Vengo de un lugar que se parece mucho a este. ¿Qué hacía solo acá? Vine aquí para tener una fiesta de té que organicé para mis amigos. Temía que nadie viniera a mi fiesta y... Como pueden ver, nadie apareció. Lo siento mucho, Blinky. Apuesto que todo esto tiene algún tipo de explicación. Sí, estoy seguro de que no lo hicieron a propósito. Lo que realmente temía era no estar junto a mi mejor amigo. Extraño a mi mejor amigo, pero ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vi. Este lugar es demasiado grande, no me siento seguro sin mi amigo. Lo siento, quería tener más valor para ir a buscarlo. No te preocupes, por algo nos hemos encontrado. Ya sé, ¿por qué no hacemos una fiesta de té los tres ahora mismo? Seremos tus invitados. ¿Serían mis invitados? Se supone que todos los invitados compartirán algo para la fiesta. Creo que podría ser un té decente. ¿Ustedes qué traerán a la fiesta? No pensé en eso, no tengo nada para la fiesta. ¿Qué tal si preparas mi bocadillo favorito? Se llama sándwich de zanahoria. Ah, es el que está, el que se hace con el pan y la zanahoria. ¿Sándwich de zanahoria? ¿Eso sabe bien, Matt? Tal vez necesite averiguar cómo podría ser ese sándwich. Vamos a intentarlo. Prepararemos el mejor sándwich que hayas probado. No tenemos una receta. Deje una receta en la mesa de la cocina. Siempre está ahí por si algún día mi memoria me falla. Toma esta zanahoria. La cultivo especialmente para este día. Estoy seguro de que encontrarán los demás ingredientes y buscan bien. Aquí vamos de nuevo. Nos veremos en la fiesta de té. No olvides traerle sándwich. A ver, ok. Ya tenemos la zanahoria, necesitamos ese el pan. Así que volvamos a mirar cuál era el número para comprar el pan. 777-01-82 A ver, si esta vez sí, sí nos venden el pan. Bienvenido al canal de ventas. ¿Cuál es su pedido? Hola, mi nombre es Matt. Deseo pedir un poco de pan. Es el momento perfecto. Tenemos el mejor pan. ¿Cuántos desea ordenar? Solo uno estará bien. ¿Demorará mucho en llegar? Espera un momento. ¿Qué suerte tiene? Aplicas a un pedido gratuito. ¿No es una oferta increíble? Wow, es gratis. ¿Pero cómo se supone que recibiré mi pedido? ¿Tu orden llegará en 3 días? ¿Dos? ¿Uno? Orden entregada. Dejamos su pedido dentro de su dormitorio. Gracias por comprar nuestros productos. Y recuerda, si no es recién horneado, no es pan. Eso fue extraño. Será mejor que vaya a mi habitación antes de que alguien se lleve mi pedido. Bueno, vamos a la habitación. Y de una vez vamos a destornillar el robot. Oh, ahí está el pan. ¿Alguien apareció ahí? ¿Alguien estaba en la ventana? Pero bueno, primero voy a destornillar el robot. Puedo usar esto para quitar los tornillos y sacar las baterías del robot. Lo siento, señor robot, pero tus baterías son muy útiles. ¿Saquémoslas? Por el señor robot. Eso no se sintió bien. Te prometo que te las devolveré. Bueno, tuve baterías. Nos van a servir más adelante para algo. Ahora vamos a recoger el pan. No puedo creer que de verdad apareció en mi habitación. Es tan extraño y conveniente al mismo tiempo. Pan fresco. Ahora vamos a armar el sándwich de zanahoria. Entonces vamos a la cocina. Que en la cocina estaba la receta de nuestro amigo Conejation Blinky. Vamos a ver la receta de nuevo. Prender el caldero. Cocinar la zanahoria. Cortar el pan. Ah, para eso es el cuchillo. Y colocar la zanahoria en el pan rebanado. Ok, a ver. Prender caldero. Cocinar zanahoria. Prenderlo con la llamita. Con Sparky. A ver, Sparky. Este caldero es perfecto para cocinar cualquier comida. Siempre quise cocinar en un caldero como en las películas. Aunque mi mamá siempre me ha dicho que no debo jugar con fuego. Cuidado, voy a encenderlo. Listo. Ahora, echar la zanahoria. Hora de cocinar la zanahoria. Espera, ese líquido no tiene un olor, un color extraño. Mientras que se cocine. Bueno, la zanahoria ya está cocinando. Ahora solo esperamos. Tres, dos, uno. Todo listo ahora. Has obtenido zanahoria hervida. Wow, parece un cubio. Un paso más cerca del famoso sándwich de zanahoria. Ahora, cortar el pan. Entonces, cuchillo, combinar con pan. Creo que esto me servirá para poder cortar el pan. Genial, ahora puedo preparar el sándwich. Obtuvimos pan rebanado. Ahora, el pan rebanado se combina con la zanahoria. Finalmente tengo todo listo para el sándwich de zanahoria. Voy a poner la zanahoria dentro del pan y... El sándwich de zanahoria está listo. Bueno, entonces ahora equipémoslo. Y llevémoselo a nuestro amigo Blinky. Hola Blinky, ya llegué a la fiesta de té, amigo. Ese olor, lo reconozco en cualquier parte. Ese sándwich de zanahoria se ve muy bien. Gracias, nos esforzamos mucho en prepararlo. Los preparativos están completos. Comencemos nuestra fiesta de té. Vamos a ver qué pasa en la fiesta de té de nuestros amigos. Matt, Sparky y Blinky. Wow, todo se ve genial. Se ve tan rico, desearía poder comer. Todo es gracias a ti y a tus sándwiches de zanahoria. No era un fan del té o las zanahorias, pero esto me hizo cambiar de opinión. Esta fiesta de té fue una gran idea. ¿Quieres más té, Matt? Sí, por favor. Blinky, ¿puedo hacerte un par de preguntas? Tengo mucha curiosidad por saber cómo es tu vida en este lugar. Siéntete libre de preguntarme cualquier cosa. De acuerdo, así que... ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te sientes en esta casa? ¿Quién es tu mejor amigo? A ver, quiero averiguar quién es el amigo que él dice que esperaba. Siempre mencionas a tu mejor amigo. ¿Quién es? Mi mejor amigo es un oso que siempre ha estado a mi lado. ¿Un oso? Hacemos todo juntos, somos inseparables. Un día ya no pude encontrarlo. Desde ese día he vivido con más miedo que nunca. Mi mejor amigo siempre me hacía sentir más seguro en esta casa. Extraño abrazarlo y celebrar fiestas de té junto a él. Un verdadero amigo que siempre ha estado conmigo. Puedo ver que lo echas mucho de menos. ¿Tú tienes un mejor amigo? Mi mejor amiga es mi hermana Emma. Siempre estamos juntos, pase lo que pase. Emma siempre me ayuda cuando tengo un problema y hago lo mismo cuando me necesita. Antes de llegar aquí, estaba ayudando a Emma a recuperar su oso de peluche. Ella también se siente más segura cuando está junto a su amiga, amigo oso. Parece que tienen muchas cosas en común. Tienes razón, quisiera conocerla algún día. Sí, sería genial. De acuerdo, así que ahora preguntémosle cómo te sientes en esta casa. Blinky, ¿cómo te sientes en esta casa? Siempre he tenido miedo, así que me sentía seguro en compañía de mi mejor amigo. ¿Miedo de qué? Últimamente he sentido que algo nos está observando, cada vez es más intenso. No quiero sentirme así, pero siento que este lugar cada vez se vuelve más oscuro. Extraño los días en los que estábamos todos juntos como una familia. Sé que pronto todo mejorará. Los apoyaré mientras siga en este lugar. Si tan solo pudiera encontrar a mi mejor amigo, Blinky. ¿Y cómo era tu vida en tu casa? Siempre he tenido la compañía de mi hermana, intento hacer todo lo posible para hacerla feliz. Trato de que podamos divertirnos el mayor tiempo posible. Pero recientemente mis padres no se llevan bien y mi hermana es la única afectada. La he encontrado llorando muchas veces y a veces no sé qué decirle. Pero ella puede contar conmigo, la protegeré de cualquier cosa. Realmente espero que tus padres resuelvan sus problemas. Sí, debe ser duro para todos en tu casa. De acuerdo, así que... Y última pregunta, ¿qué te gusta hacer? Entonces, Blinky, ¿qué te gusta hacer? De todas las cosas de esta casa lo que más disfruto es la jardinería junto a mi mejor amigo. Hay un jardín en esta casa que siempre disfruté al verlo crecer. Combinamos diferentes tipos de semillas para cultivar plantas únicas. También cultivamos hermosos árboles en esta casa, espero que puedas ver uno. Deben ser los que están abajo, ¿no? Impresionante, quiero ver uno de esos árboles, ¿dónde puedo encontrarlos? Esta casa es muy grande, así que los plantamos en diferentes habitaciones. Lastimosamente, creo que la mayoría de esas habitaciones están bloqueadas. A ver, aquí necesitamos una llave. Es una pena, espero poder ver tu trabajo pronto. ¿A ti qué te gusta hacer? Soy un gran fan del misterio. Me gusta jugar con mi hermana. Resolver diferentes misterios y rompecabezas que diseñamos en nuestra casa. A ese juego lo llamamos el Explorador Nocturno. A veces nos quedamos despiertos hasta tarde, inventando historias y colocando diferentes objetos alrededor de la casa. Eso suena divertido, ¿puedo jugar con ustedes algún día? Claro, también podemos jugar junto a Sparky. Creo que podría ayudarlos con mis habilidades de fuego, aunque no soy tan bueno resolviendo misterios. Estoy seguro de que lo harás bien, aunque ahora no me había fijado que el Sparky estaba sentado como una persona de todas formas en la silla y todo, y antes no se prende. Aunque ahora no sé dónde está mi hermana. ¿La has visto por aquí, Blinky? Siento oír eso, pero no la he visto. Como habrás visto, solo me he quedado en esta sala congelado por el miedo. No te preocupes, sé que la encontraré y volveremos a jugar videojuegos como siempre lo hacíamos. Los videojuegos de exploración de ruinas son nuestros favoritos. Nos encanta tratar de resolver diferentes puzzles para obtener tesoros secretos. También me gustan los videojuegos, tenemos algunos videojuegos aquí también. Estoy seguro de que podrás encontrar un cartucho interesante en algún lugar de la casa, así arriba. Wow, ahora tengo mucha curiosidad por ello. Blinky, siento que ahora nos conocemos mucho mejor. Gracias por venir a mi fiesta de té. Significa mucho para mí, ahora que mi mejor amigo se ha ido. Veo que significa mucho para ti, ¿has intentado buscarlo? No he podido revisar tan lejos, hay algunas habitaciones que no puedo entrar. Tengo mucho miedo de ir solo a explorar la casa. Entiendo. ¿Qué tal si te ayudo a encontrarlo? ¿Harías eso por mí? Claro, nosotros también somos amigos, ¿verdad? Iluminaré cada rincón de esta casa para poder encontrar a tu amigo. Los amigos siempre se ayudan unos a otros. Gracias, Matt y Sparky. Ustedes son verdaderos amigos. Si vas a buscar a mi mejor amigo, puede que necesites esto. ¿Un despertador? Uno de mis amigos siempre se quedó dormido en el peor lugar posible. ¡Es el perro! Puedes despertar a cualquiera que esté en tu camino con este despertador. Esto es bastante útil, gracias. Solo un detalle, las baterías no están incluidas, pero ya sabemos dónde encontramos baterías. Lo siento, no las tengo. Debe haber algún aparato con baterías en algún lugar de la casa. En el sótano podrás encontrar alguna herramienta para poder desarmar lo que necesites. Por favor, encuentra a mi mejor amigo y tráelo de vuelta a mí. Ok. Yo creo que vamos a tener que combinar el despertador con las baterías. A ver. Combinar. Con esto puedo hacerlo funcionar de nuevo. Solo un momento. Está listo, el despertador se encendió. Listo, ya tenemos un despertador. El cual vamos a equipar y lo vamos a llevar a donde el perrito que nos encontramos arriba dormido. Hola, perrito. Te voy a despertar. ¡Despierta, perro! Lo siento, no quiero estropear tu sueño, pero tengo que despertarte. ¿Eh? ¿Quién no se despertó? Ah, sí. Hola, señor perro. Siento haberte despertado, pero realmente necesito visitar la habitación de mi hermana. ¿Estaba en tu camino? Lo siento mucho, creo que esto es mi culpa. Te prometo que no volveré a molestarte. Bueno, pues vamos al cuarto. ¿Dije algo malo? ¿Cómo que se molestó el perro? Oye, pero ¿y el perro para dónde cogió? Wow, acá hay varias cosas. Está el gato. Esto se parece a mi casa pista desde afuera. Se ve aún más grande. Ah, habla de la maqueta que está en el suelo. Pensé que era el gato que estaba en la pared. A ver, esta es exactamente la misma mesita de noche y despertador que tiene mi hermana en su habitación. ¿Por qué algunas cosas son tan similares? Sí, el misterio de verdad es. Me pregunto qué hay adentro. Por favor, déjame en paz. ¿El señor perro entró en el armario? ¿Se metió en el armario? ¿A qué? ¿A dormir o qué? Unas muñecas. Estas son las muñecas de Emma. Pero ¿dónde está su caja de juguetes? A ver, yo recuerdo que hay una caja de juguetes abajo. ¿Dónde era que hay una caja de juguetes? Veamos la nota. ¿Esto es una tarea? ¿Por qué alguien estuvo haciendo tareas aquí? Pero, ¿qué más? Ah, veamos el oso. El oso, recordemos que el oso era el favorito de ella. Fluffy, tú también estás acá. ¿Pero realmente eres nuestro Fluffy? Mister Lukey se ve muy diferente aquí, pero tú te ves igual. Blinky dice que su mejor amigo es un oso. Fluffy es su mejor amigo. ¿O sea que Blinky podría ser la hermana de ella? Parece ser que sí. No veo a ningún otro oso por acá. Así sea un peluche significa mucho para Blinky. Ah, es eso. Blinky estará tan feliz de verte de nuevo. Pues, vamos, llevemos el oso a Blinky. Desconocía que cuando hacía referencia al oso, era el oso de peluche. Eso sí me parece genial. Blinky, mira lo que te traje. Mi mejor amigo y yo siempre decimos... Ay, no, 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 espéremelo, espéremelo, equipo. Blinky, tengo algo para ti. Cierra los ojos. Y mira quién ha vuelto. Ese es... Pensé que nunca te volvería a ver. Mi corazón está lleno de alegría. ¿Has hecho tanto por mí y por mi mejor amigo? Con mi mejor amigo ya no tengo miedo. Quiero que tengas esto. No hay razón para llevarlo conmigo. Llave dorada. ¿Se acuerdan que necesitábamos originalmente... Bueno, originalmente. Al principio una llave. Pues ahí está. No entiendo, Blinky. ¿Vas a algún lado? Blinky, ¿estás bien? ¿Qué pasó con Blinky? ¿Se puso a llorar? ¿Qué pasó, Blinky? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? O sea, se... Que va no nadado con su oso. Muchas gracias. ¡Y se largó! Ahora sí, esto se puso misterioso. Se largó el Blinky. Bueno, vamos a abrir la puerta. Que se puede abrir aquí. Esta. No tengo la llave de esta puerta. ¿Cómo que no? Creo que está la llave correcta. Bueno. ¡Wow! Una armadura. Un pozo. ¡Wow! Espera, espera. ¿Por qué se mueve solo? Se ve hermoso. ¿Este no es el castillo? Que había en una foto del cuarto de él. ¿Y hay dos lunas? ¿Me pareció ver dos lunas? ¡Oh! ¡Nick Reverie! Hemos llegado al final, amigos y amigas. De Night Reverie. Reveí juego de Somber Pixel. Juego latinoamericano que llega en el 2021. Primer trimestre del 2021. Y ahí está la paginita. Miren, www.somberpixel.com Vayan y visítenla. Vayan y descarguenla de Monesteen. Y muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en esta historia de Buzzless. Con una narrativa muy interesante. O sea, hay mucho, mucho con que interactuar y mucho con que hablar en el juego. O sea, bueno, es muy interesante en cuanto, pues, de verdad, promete puzzles. Y sí, son sencillos. Me parecieron sencillos. Asumo que es por lo que es el primer nivel de la historia. Pero está muy bonito. Incluso es un juego muy bueno para, de pronto, jugar con los niños, ¿no? Con un hijo o algo así. Porque tiene como todos estos mensajes de la amistad. Bueno, hasta el momento es lo que he sentido. Y, bueno, pues, muchas gracias, de verdad, por haberme acompañado. Y voy a dejar de nuevo, les recuerdo, dejaré las páginas de Somber Pixel aquí abajo. Y, bueno, pues, no olviden darle like, comentar y suscribirse a este canal. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.